¿Tenés ganas de ver más moda? Compartimos un nuevo segmento. La colección Primavera-Verano de Ver, indudablemente, tiene como protagonista al color en todas sus expresiones y así le estamos mostrando a través de los últimos programas. En imágenes, Lorena Ledesma exhibiendo un conjunto muy femenino de pollera de jean modelo de basea botonada en un largo que no se veía hace varias temporadas, que se combina con remera de línea A de algodón y encaje y cardigan de hilo con calados en tonalidad coral. El pantalón de jean blanco es infaltable, es el comodín de la temporada y todos los diseños son excelentes opciones. El que les mostramos es chupín y se lleva muy bien con el cardigan de hilo combinado y la remera de cuello trenzado. Vemos ahora un pantalón de gabardina chupín en tonalidad coralino, que hace un buen composé con el top de algodón animal print. Para días más frescos se impone el trench y la textura de jean es combinable con todo. Es de doble abotonadura con labrados al tono. En la pasada final, nuestra modelo ostenta un look que mixtura ejecutividad y tendencias náuticas, desfilando pantalón de hilo liviano, cardigan combinado y básica azul francia. Lo interesante de ver es que aceptan todas las tarjetas de crédito y cada una tiene sus días con ventajosas promociones que bien valen la pena. ¡Gracias!